www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual Estás en Clic Jujuy Y hace año a año, aquí en la mina de Aguilar Por eso voy a cantar una cobra Esa cobra que me sale de mi corazón Para todos los amigos queridos de la mina de Aguilar Divisando al Aguilar Me da gana de llorar Por mis amigos que tengo Y no les puedo olvidar Amorchetelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Me dicen la grande, sé qué hacer, me gusta el mío, no puedo creerlo, 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 no puedo creerlo. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás, segundita, segundita de lo mismo ayer. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás, segundita de lo mismo ayer. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, no puedo creerlo, no puedo creerlo. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se va, en busca del trabajo para continuar, los años de paz ya no vuelven más, mi vida se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se acaba, el mismo jamás. El aire comienza y la china se acaba, el mismo jamás. ¡Gracias! 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 Este tema que vamos acá a announcer, ahora, es que cantemos todos que se ve a esa tallinita niños. «¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, papá! 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 ¡Vamos, papá!